Subtitulado por Jnkoil Pero ahorita tengo que hacer municiones, Luis, que llegue a su pato ¿Dónde está este cabrón? Otro helicóptero, agarró otro helicóptero No, no, no Yo bajé uno, no lo veo Ese no es Ah, pues se paró al pendejo En el vigilo Se tiró, se tiró Se tiró, se tiró Ahí atrás, ahí atrás, ahí atrás Ahí atrás, ahí atrás, ahí atrás, tengo uno atrás Ok Viene por mí JJ No, Marito, Marito, ¿por qué te vi? Aquí, aquí, aquí Ahí arriba, está increíble, loco Está arriba, está arriba No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no No joda, no joda No joda, no joda Si o no, JJ Uno matando a un helicóptero, y este tigre por allá Si Se pone a buscar puro kill Yo estoy priando No voy a decir nada No no no, JJ ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Estas diciendo que es un pro? ¡Fuck! bro que es discutiendo y yo peleando con gente loco ahhh bro